Y llegamos Ya tanto voy Para aquel hogar Jamás te devolvé Jamás te devolvé Viajando hoy Para aquel hogar Jamás te devolvé Jamás te devolvé ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo Donde vive mi Dios Dos lados hay Dos lados hay La vida eterna Y el lado infernal No nos haceder Para aquel hogar Vean Gracias por ver el video. Viajando voy para aquel hogar, jamás te devolveré, jamás te devolveré. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, donde vive mi Dios. Dos lados hay, dos lados hay. La vida eterna y el lado infernal. Allá en el cielo, donde vive mi Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!